hola sean todos muy bienvenidos muchas gracias por la invitación para esta conferencia yo voy a hablar de los minerales tipo de brasil o sea los minerales que cuando fueron descritos por primera vez lo fueron a partir de muestras de brasil yo hice un libro sobre este asunto y ustedes lo pueden descargar gratis en estos en uno de estos dos sitios que están acá acá es el contenido del libro ustedes ven que hay muchos minerales sin sin nombre hay también minerales que no son válidos pero en esta conferencia yo voy yo voy a hablar solo de los minerales válidos de brasil que son 74 el contenido parte del contenido en el libro los minerales están ordenados según su clasificación química pero en esta conferencia yo voy a a ordenarlo según su su distribución geográfica su ocurrencia está el primer de ellos es el estado de amazonas donde ocurre un mineral tipo de brasil que es o hay mirita y en la mina de pitinga es un floruro de itrio fue descrito en dos mil y quince acá es mineral acá sus cristales en microscopía electrónica de barrido y el afloramiento ya en el estado de mato grosso en el municipio de juina hay la ocurrencia de tres minerales tipo de brasil que son jefe benita breita y el inaita acá está juina en el mapa el primer de ellos es jefe benita todos son minerales de inclusión en dos mil y diez seis es un silicato de aluminio y magnésio los otros dos minerales de juina son breita y el inaita todos inclusiones en diamante breita es un silicato de cálcio y el inaita es un cromato de cálcio ya llegamos en goiás en goiás hay también dos minerales tipo de brasil que son ya no mamita y cal un gaita este es el primer ya no mamita de monte alegre de goiás acá está monte alegre de goiás en el mapa de goiás es un arsenato de indio acá está el mineral a esta es este este mineral con inclusión inclusiones de oro y y y ya en río grande del norte río grande del norte en el municipio de ecuador que está río grande do norte y ecuador en rojo ocurre este mineral que es hidroqueno microlita un mineral del grupo de microlita del supergrupo de pirocloro ocurre en ecuador alto dos giz una pegmatita pegmatita alto dos giz acaso fórmula el afloramiento y el mineral este mineral ocurre en dos politipos cúbico y trigonal acá es el caso del mineral trigonal después vamos a hablar del cúbico en otra otra ocurrencia en paraíba paraíba hay dos minerales tipo de brasil que son flúor natural microlita otro mineral del grupo de microlita y serra brancaíta flúor natural microlita en frei martín acá es frei martín acá es la pegmatita alto de kishabá y el mineral ese verde es flúor natural microlita vamos a ver acá es serra serra brancaíta serra brancaíta acá está el mineral desde la pegmatita serra branca acá es la pegmatita serra branca y se queda aquí acá en el mapa de paraíba en el estado de pernambuco ocurre una mica en la isla de fernando de noronha acá es la isla de fernando de noronha es una mica de magnésio y barrio acá está pernambuco y acá está la isla de fernando de noronha bahía llegamos a bahía en bahía hay cuatro minerales tipo de brasil uno en brumado que es la brumadoita acá está la brumadoita en azul acá es el afloramiento es un telurato de cobre acá está el otro mineral de bahía que es bayanita de érico cardoso acá está bayanita érico cardoso acá está bahía y acá el afloramiento después tenemos almer almer almeida hita y parecida el ya que son dos minerales que ocurren en este sitio que es el municipio de novo horizonte en bahía sucking saudadilla yo a caista y are belly feed raros buenos manganezzo quizá meisen y deteniría simbola ahi un granulato de calcio y latino acá está y ahora llegamos a minas minas gerais en todo el brasillo como ya he dicho yo hay 74 minerales tipo de estos 74 52 52 son de minas gerais o sea 70 más de 70 por ciento de los minerales tipo de brasil están en minas gerais ahora entonces yo voy a hablar de estos 52 minerales el primer de todos y también es el primer que fue descrito en brasil escrito peril y sopear y sopear y lo que ocurre en arazo ahí acá está el estado de minas gerais y arazo ahí ahí está es un mineral óxido óxido de aluminio y perillo que fue descrito en 1789 el segundo mineral es una turmalina flúor eubaita que fue descrito en la mina crucero en 2013 en en san jose da safira que acá está el estado de minas gerais y después tenemos en el municipio de itinga en el municipio de itinga hay seis nuevos minerales descritos en brasil 3 en la vara da luna ilha dos en la vara ponte de piauí y uno en la mina urubu y entonces acá está itinga las ocurrencias acá está la vara da ilha la vara da ilha y atacuarál y aquí acá está ronquido piauí en vale de de Piauí, Tacuarau y Chinga, y acá está la mina Urubú, las entradas de la mina Urubú. En estos sitios se han descrito huaiteita de calcio, hierro y manganeso, magnesio y magnesio, y también la huaiteita de manganeso, hierro y magnesio. Yo creo que las dos están en la misma muestra, esta es la muestra tipo de los dos minerales. Después hay zona azíita, acá está zona azíita, ven las fórmulas fosfato de varios elementos químicos, acá también fosfato con varios elementos químicos, zona azíita. Después tenemos aquí guimarenzita, guimarenzita que es otro fosfato, fosfato de berilho y diversos cationes. Después tenemos William Coquita, acá está William Coquita, este es William Coquita, que es un fosfato también. Llegamos entonces en Conselheiro Pena, Conselheiro Pena es dos minerales, pegmatitas, pegmatitas de Eduardo y pegmatitas de la mina cigana, o Jocão. Acá está donde está Conselheiro Pena, los minerales son César Ferreira Ita y Correa Nevesita. Acá está la mina de Eduardo y la mina de Jocão. Los minerales, pegmatitas de Eduardo, aquí tenemos César Ferreira Ita, un arsenato de hierro y Correa Nevesita, un fosfato de hierro y manganeso. Esta es Correa Nevesita, y esta es César Ferreira Ita. En Divino das Laranjeiras hay muchos, tres, cuatro, seis, ocho. Ocho minerales tipo de Brasil en diversas minas. Que acá está el mapa donde se queda Divino das Laranjeiras. Vamos a ver entonces los minerales. Esta es la entrada del pegmatito córrego frío. Hay un trabajo muy interesante que acá está sobre esta ocurrencia. Acá es la mina Almerindo. Mira João Firmino. Y los minerales. El primer de ellos son Brasilianita, Brasilianita. Y después Solzalita, azul. Escorzalita y Vendadaíta. Todos son fosfatos, hay muchos fosfatos. Este es un arsenato, arsenato de hierro. Y los otros minerales. Y los otros minerales. Atencioita, no sé por qué tiene este nombre. Tencioita y brandonita, que son de la misma ocurrencia. Cerroquingueita. 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 Casi todos son fosfatos. Casi todos tienen hierro. Cerroquingueita y lefondita. Cerroquingueita. 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 Cerroquing galilea labra sapucaya también conocida como proberil está la mina boca rica boca rica y la labra do urucún los minerales de estos sitios el primer es frondelita la muestra tipo que fue descrito en 1949 fosfato manganeso hierro después farreíta fosfato de hierro manganeso y berilio hora y cita fosfato de berilio barbosalita que es esto es un fosfato de hierro tavorita fosfato de hierro y lítio fui francoita francoita que existe de color marrón también fosfato otro fosfato arrojadita chumbo y hierro plomo 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 hierro chumbo y jansita de manganeso manganeso y magnésio y jansita de sódio manganeso y magnésio y jansita están los cristales de jansita de este tipo y de este otro tipo y lindibergita lindibergita es muy importante es un oxalato oxalato de manganeso acá está este oxalato de color blanco y coutinho ita silicato de uranio llegamos entonces en la mina do gentil mina do gentil y mendes pimentel donde donde se se obvi donde tiene el mineral matiolita acá está el estado de minas gerais y mendes pimentel esta es la lavra do gentil y el mineral el mineral matiolita de color azul que acá está es un fosfato de aluminio magnésio y sódio llegamos entonces en concepción do mato dentro donde la mina san san jose hay el mineral duqueita y morro do pilar y buen suceso en cerro donde hay el mineral paladio acá en el mapa concepción do mato dentro morro do pilar y cerro esta es la mina da posse mina da posse en San José de Brejaúba concepción do mato dentro acá está y los minerales duqueita que está aquí que es un cromato de bismuto y el mineral paladio que es paladio nativo en Itabira Itabira es una Itabirita barroca hay cinco minerales nuevos que fueron descritos en la mina Caué acá en el mapa de Minas Gerais la mina de Caué fotos de los trabajadores en la mina y los minerales arsenopaladinita acá ateneita isomertieita y paladiceita todos son minerales de paladio paladiceita con oro caizomertieita también con oro y jacutingaita acá es jacutingaita acá es jacutingaita azul cinza en Jaguaraçu hay dos minerales nuevos Minas Geraisita y y Carlos Barbosa Ita acá está Jaguaraçu Minas Gerais y los minerales Minas Geraisita y acá este color azul azul oscuro y Carlos Barbosa Ita amarillo estamos llegando en Volta Grande la pegmatita de Volta Grande y pegmatita de Furnal ambos en Nazareno donde hay cuatro minerales también del grupo de la Microlita vamos a ver acá está Nazareno en Minas Gerais y acá está la pegmatita de Volta Grande los minerales hidroqueno Microlita flúor Calcio Microlita y hidroxy calcio Microlita y el cuarto mineral que es oxy calcio Microlita de la pegmatita de Furnal en Diamantina en Diamantina hay dos minerales tipo de Brasil que son Goiazita y Senaí aquí está Diamantina en Minas Gerais y los minerales acá es la muestra tipo de 1884 de Goiazita y Senaíta Senaíta este es un fosfato y este es un óxido fosfato de estroncio y alumínio acá es un óxido de plomo manganeso hierro titanio llegamos entonces en Santo Antonio de Itambé donde en la Mata dos criolos se hallo Florencita serio acá está el mapa Mata dos criolos y el mineral Florencita también la muestra tipo de 1900 es un fosfato de serio y aluminio en oro preto hay también varios minerales tipo de Brasil el primer es euclásio después en tres cruces hacienda de tres hacienda de tres cruces tripuí fueron descritos derbilita tripuíita hidroxicalcio microlita hidroxicalcio microlita florensita serio y en morro de cachambú también florensita serio a veces el mismo mineral es descrito en varios locales hay hay varias ocorrencias tipos para florensita serio la caja en rodrigo silva oro preto la estación ecológica de tripuí y dom bosco todos en oro preto la muestra tipo de derbilita de 1897 y euclásio euclásio acá están los cristales de 1792 euclásio es un silicato de alumínio berilio y derbilita es un antimoniatos de titanio y hierro tripuíta es este mineral amarillo que está acá y este oscuro es hidroxicalcio romeíta también es un mineral del grupo de romeíta grupo de la romeíta y super grupo del pirocloro tripuíta es un antimoniatos de hierro llegamos ahora poços de caudas poços de caudas donde pedra balón hay el mineral mangano y de alita y morro de serrote el mineral flú lamprofil cá está poços de caudas pedra balón pedra balón donde se describió uno de los minerales y morro de serrote donde se describió el otro mineral acá están los dos mangano eudialita mineral del grupo de eudialita y flúor lamprofil mineral del grupo de la lamprofil en araxá araxá también aún minas 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 gerais en la mina de la cbmm una carbonatita en esta carbonatita fue descrito hidroxicalcio pirocloro mineral del super grupo del pirocloro grupo del pirocloro ya está araxá en minas gerais el afloramiento y el mineral acá está hidroxil que no pirocloro es este acá este acá es el mineral su fórmula fue descrito en dos mil y de siete llegamos ahora a sao paulo sao paulo ya hemos visto todos los minerales de minas gerais y ahora vamos a ver los de sao paulo en sao paulo hay solo cinco minerales tipo y todos ellos de la mina de jacupiranga en el municipio de cajati acá está el afloramiento y acá está cajati en el mapa de sao paulo y los minerales acá están zirkelita que fue descrito en 1895 aquí está zirkelita quintinita descrito en 1997 zirkelita es un óxido de titanio quintinita es un carbonato de magnésio y aluminio tenemos entonces magnesita que es un mineral muy importante es el primer heteropoli niobato los heteropoli niobato tienen mucha importancia tecnológica es un mineral de niobio bario zirkelio y también melcherita melcherita que es otro niobato y también tiene magnesio sódio y bario acá está melcherita después tenemos paulo abibita que es un niobato de sódio este acá es paulo abibita ahora estamos en el estado de paraná donde hay dos minerales tipo que son lantanita neodímio y lantanita lantanio ambos ocurren en los mismos cristales usted tiene la composición que varía de punto a punto donde ahora predomina neodímio y ahora predomina lantanio estos minerales fueron hallados en curitiba acá está curitiba en el estado de paraná y los cristales son carbonatos de neodímio y lantanio entonces en Santa Catarina Santa Catarina San Francisco do Sul en un meteorito meteorito hallado en Morro do Rocío se describió a rupita que es un mineral secundario acá está San Francisco do Sul en Santa Catarina y el mineral este mineral de color verde verde que es arupita es un fosfato de níquel y muchas gracias por su atención de ¿verdad? 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 Gracias.